Texas Quality Plumbing.com Hola a todo el mundo, este es Tufre para Texas Quality Plumbing y el día de hoy vamos a hacer un cruceo para un Tankless Navian para este proceso vamos a ocupar un bote de vinagre blanco vamos a ocupar una pompa de agua y vamos a ocupar un bote donde colocar el vinagre blanco también vamos a ocupar mangueras de lavandería para poder hacer nuestro cruceo es bien importante tener el Insulation Kit Balm instalado en el Tankless sino no se va a poder hacer este proceso tenemos nuestra válvula fría y tenemos el agua caliente previamente ya las apague para poder hacer para que no entre el vinagre al sistema de la casa y estas válvulas de aquí nos van a servir para poder hacer el cruceo el Tankless debe estar apagado y una vez que lo apagamos ya podemos conectar el poder a la corriente y empezar nuestro sistema lo que hace esto la pompa succiona el vinagre y entra aquí el agua fría sin pasar a la casa empieza a limpiar el sistema con vinagre blanco sale por aquí no entra a la casa pero entra de regreso al bote y es un ciclo que va a estar haciendo por unos 15-20 minutos y después lo vamos a hacer una vez más para asegurarnos que que la limpieza quedó adecuadamente esto se recomienda hacerlo entre 6 a un año 6 meses a un año dependiendo la calidad de agua que tú tengas en tu residencia texasqualityplumbing.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!